Jesús Magdalena María daba la ropita del niño Jesús el niño y José le fabrica un carrito de madera porque José es cartero le construye un comedor, le construye cuatro sillas de madera María aprende de letras y de geometría y aritmética María madre de Jesús la Santa Inmaculada lleva al niño a caminar bajando de lo alto de la comarca mi hermano permite madera, mi hijita, mi hijita, mi hijita el niño Jesús Dios ha recaminado a tu adentro el paisaje es arcilloso más presente con colores de las casas, con colores de la arena con paredes amarillentas en color arcillo organizaciones como desérticas como hechas de arena del desierto a la niña de la arena le gusta para el esposo de ella y el niño Jesús que le tiene grande misión y le contesta que sí pero escondido José es el papá de Jesús cuando Jesús ya estaba adolescente tenía catorce años cuando José se marchó entonces Jesús quedó con la maría mamá y la realidad a los demás Jesús ocultó ese noviazgo porque la guerra de los hombres por vivir en paz podía en riesgo la salud de la cadena entonces margarina y sí y no Jesús realizó todo el rey de la emancipación de toda la humanidad todo lo largo y ancho de la etapa Jesús luego ocultó margarina y vivieron felices en terapia así lo asegura el padre con los borregón de la iglesia y 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